Te alabo Padre bendito Te alabo Padre del Cielo Por haber mandado a tu hijo A salvar el mundo entero Él no quedó en la tumba Él se levantó Él venció la muerte A los tres días resucitó Él no quedó en la tumba Él se levantó Él venció la muerte A los tres días resucitó Te alabo Padre bendito Te alabo Padre del Cielo Por haber mandado a tu hijo A salvar el mundo entero Él no quedó en la tumba Él se levantó Él venció la muerte A los tres días resucitó Él no quedó en la tumba Él se levantó Él venció la muerte A los tres días resucitó Él no quedó en la tumba 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 Él no quedó en la tumba